Desde el sur del planeta Tierra para toda la galaxia y zonas aledañas en este día mundial del piano Llega al precio justo el rey de las teclas, el Rubenstein de la banda oriental El Rachmaninov de la calle Paraguay El Waldo de los Ríos que nos hace bailar cada tarde al ritmo de juego y de entretenimiento Con ustedes a puras teclas blancas y negras Luis Alberto Pianito Carvalho Hola que tal ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes Bienvenidos al precio justo, bienvenidos a Ganar 4, vivo para vos Bienvenidos a este miércoles, señoras y señores ¡Va la papa! ¡Qué grande! ¿Cómo estropear algo en dos minutos? ¡Hola Cristian! ¿Cómo estamos Luisao? ¿Toca algún instrumento usted? Vos sabés que yo fui a dos o tres clases de piano y aprendí a tocar el himno de la alegría ¿En serio? ¿Tú, tú, 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 tú? Pero usted dizarrapa un poroto ¿Viste? ¿Sabés qué? Aprendíse más nota que todas las canciones dizarrapas juntas Me imagino Bueno, muy bien Hola Leti Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Hola en casa Hola tribuna ¿Andas bien? Yo sí, siempre ¿Toca el piano? No, pero estudié muchos años órgano Ah, bien Y solfeo Bueno, lo mismo Lo mismo, también aprendí el himno de la alegría El feliz cumpleaños De chin, 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 chuchu Y un montón de canciones que no recuerdo ninguna No sé para qué estudié Yo empecé a estudiar ¿Qué estudiaste? Piano ¿Piano? Sí ¿De cola? Sí, piano Grande, piano Piano, rechique, piano Chico y repique No, no, no Piano, enorme Sí Pero no, al final desistí ¿Por qué era un laburo bárbaro ponerlo en el estuche? Llevarlo para todos lados Bien Señor Gavis 1986 Mario Posati lo hacía en el Te digo más Lo hacía en el Fantasma de la Ópera Esa parodia maravillosa Todo lo que digo Posta Chequenlo Busquen, busquen Señores, señores Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar, por favor Vamos a jugar Y adelante Primeros participantes Daniel Bonet, hijo Lorna Pascale Silvia Mancilla Y Carlos Bento Muy bien Adelante Veo gente tan linda en la tribuna Ah, qué tal ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bien, bien Lorna ¿Con quién estás? Con mis hijos ¿Con quién? ¿Quién es? Es mi hijo Perdón, ¿el señor quién es? Mi hijo Muy bien ¿Cómo se llama el señor? ¿Cómo? Joaquín Joaquín Bienvenido, Joaquín Muy bien Bárbaro Vamos a cotizar A ver qué Gracias ¿Qué hay para cotizar, Cristian? No, Luis Pero es el aire acondicionado Bueno, cambiémoslo de lugar Mirá Vos también perdiste Esa Mirá, vamos a armar un poquito acá Mirá La idea era Lástima el aire acondicionado No, este no aguanta El de acá no aguanta Está el aire al palo ese Un año pidiendo aire acondicionado Y ahora no lo queremos Ahora se queja Nunca vi Una locura No, no se puede en este Porque nos da el aire justito ahí Capaz que si lo adelanto Correlo, correlo Ahí está Muy bien Chao, Luis Pará Chao, hasta luego Nos vemos Bien, a ver Este juego me encanta Parece un juego espectacular Para hacer en casa Está de más Cuando está, viste Esos días ¿Qué hacemos? Para las próximas olimpiadas Va a ser un deporte olímpico Jugamos a la conga ¿Qué hacemos? Claro Está bueno hacerlo Con vasos de cristal, ¿no? Claro Ahí está el riesgo Esto es una pavada A ver Este tiembla con el aire Como loco Ahí tenés otro aire, Luis No sé, te cuento por la duda Está, me quedó más o menos Sí, sí Bueno, vamos A ver Este es simultáneo Sacar la hoja Y que caiga el vaso Que se instruzte El vaso en otro vaso Buah Leti Te concedo Ah, arranco yo Paso número uno A ver Incorrecto Bien Bien Incorrecto Uno solo Igual te paso pique Sacá de un lado Y del otro ¿En serio? Sí Porque te queda con Estaba todo pensado Pensaste que era un favor Sí, sí Es que te había salido bien hoy, Luisito En el ensayo En el ensayo Me salió divino Sí Todos dijeron ¡Eh, eh, eh! Ah, vale Acá no El aire acondicionado nos falló Sí, nos falló en el aire acondicionado Sí Perdón ¿Quién vino? ¿Quién es usted? Yo, yo Esperá, no, no Esperá, esperá ¿Por qué? Chiquilines Vamos a mantener un orden en este programa Vamos a que todo el mundo viene Y se coloca en lugares ¿Vos quién sos? Venja ¿Y por qué bajaste? ¿Por qué estás acá? No sé ¿Pero vos venís a jugar? Eh, sí Ah ¿Cuál es el precio justo del vaso rojo? No sé El otro se ríe Bueno, está bien Que vengan nomás Por hoy, eh Solo por hoy Los dejamos ¿Qué vamos a cotizar? Vamos a cotizar estos vasos descartables Por 50 unidades ¿50? 50 unidades Bien Eh, Daniel Empezás vos Eh, 98 pesos 98 pesos Lorna 80 Bien Eh, Silvia 85 Perfecto Ah, hombre Acompañado también Baja ¿Qué tenemos? Están todos acompañados hoy Terrible Carlos 120 120 Vamos a ver Luis ¿Cuántos saben los vasitos? Para el cumple Apa ¿Cuánto? Apa 499 pesos Carlos Carlos, fuiste vos El que estuvo más cerca Sin pasarse No son de cristal, pero Adelante, Carlos Adelante Por acá, Carlos Vení por acá Perfecto ¿De dónde sos, Carlos? De Carrasco Norte De Carrasco Norte ¿A qué te dedicas? Eh, soy panadero Bueno, qué, lo que va Este, y DJ de eventos Hago fiestas sociales Ah, mirá Bien Bueno Bueno, panadero Vos arrancás muy temprano, ¿no? Eh, no, en realidad ¿Qué hacés vos? ¿Cómo es que se llama el lugar? Tiene un nombre La cuadra La cuadra Ahí está ¿Y vos qué hacés? En realidad soy ayudante Y en esa empresa no se trabaja de noche En realidad no se elabora de noche Se elabora durante el día ¿Cómo puede alguien, no? Que trabaja en un lugar donde hacen pan Una de las cosas más ricas Estar tan flaco Y hay que cuidarse No hay que comer harina No puede un panadero que te diga Que no hay que comer harina Muy difícil Es como un carnicero que sea vegano Es una cosa Pero bueno, está bien ¿Casado? Casado ¿Hijos? Dos Muy bien ¿Vamos a jugar? Dale Te toca el hoyo en uno Donde lo que tenés que hacer Es acomodar Las banderitas ¿Eh? Según vos Este Este Consideres Del más barato Al más caro Tienes que estar escalonado Perfectamente Del más barato al más caro Si lográs eso Vas avanzando Cada vez más cerquita del hoyo Para después Cuando tires Tener más chance Mejor chance de invocar ¿Te podés ganar? Hasta 5.000 pesos Si invocás en el primer tiro O 2.500 Si invocás en el segundo tiro ¿Qué productos tenemos, Cristian? Tenemos Una cortina de baño Tenemos una cinta teflón De dos unidades Tenemos una tuna deco Un limpiador en crema Multiuso de 375 mililitros Papel higiénico de enoja De simple De 4 rollos por 30 metros Y una ñoquera Bien Carnos Para vos ¿Cuál es el El producto que Vale menos? La cinta de teflón La cinta de teflón La cinta de teflón Vamos a arrancar con ella Entonces Arrancamos con la cinta de teflón Bien A ver qué pasa Colocamos el banderín ¿Quién le sigue? Papel higiénico El papel higiénico Bien Así voy Perfecto A continuación La ñoquera La ñoquera Vamos con la ñoquera Qué bien que viene además Porque si no tenés que usar el tenedor A ver Y si no lo tenés que comprar Sí La tuna La cortina de baño El limpiador El limpiador El limpiador El limpia Y nos quedan dos Por suerte están juntos A ver ¿Y quién nos queda? Cortina de baño Perfecto Vamos con la cortina de baño Y después la tuna Vamos a ver cómo le fue a Carlos Este tiene Acuérdense Tiene que ser del menor Al valor Al mayor Así escalonado Vení para acá Carlos Ponete ahí nomás Y Leti nos va a mostrar ahora Cómo te ha ido No sé si es pura intuición Carlos O más intuición A ver Cinta de teflón Bueno vamos a ver Vamos a ver a partir de qué precio arrancamos Con la cinta de teflón Arrancamos el 39 pesos Estamos bien Estamos bien Si no hay nada más bajo Estamos bien Perfecto A ver Este tiene que valer un poquitito más de 39 Papel higiénico Vale 85 Subió Muy bien Me gusta Vamos con la ñoquera Vamos con la ñoquera A ver A ver A ver A ver A ver Opa Pero cómo vamos Estás acercando bastante Bien Carlos Muy bien Limpiador Tiene que valer un poco más de 105 Y vale Ah Pero se acercó bastante A ver En la tercera Ahí Desde el Desde ahí Va a tirar Este Va a jugar al golf Carlos Carlos Tomás ¿Jugaste? ¿Algún ajo hasta el golf? Nunca Siempre hay una primera vez Este es el momento Y está la famosa suerte del principiante ¿No? ¿Por qué no? El primer tiro Cristian es por 5.000 pesos en órdenes de compra 5.000 Y él si no le invoca 2.500 2.500 2.500 En este Ordenes de compra Bien Muy bien Este Ahí está Ahí está ¿Estás pronto? ¿Pronto? Bueno Cuando quieras Acuérdate Ay No te puedo creer Te juro Que te iba a decir Que te perfilaras un poquito Pero bueno No puedo ayudar No me dejan Es tremendo Vamos por el segundo tiro Bueno Vamos con el segundo tiro Esta vez por 2.500 pesos Puedes acomodar donde quieras Ahí Ahí me gustó más Ay Pasó por al lado No te puedo creer Te puedo creer Carlos Carlos te veo en un rato En un ratito Vuelve Carlos Porque va a la semifinal Llamá 92424 Acordate que hay 50.000 pesos el viernes En vivo El viernes En vivo Te voy a llamar Y vas a participar Por los 50.000 pesos Acordate que El cupón Sale un cupón También chicos Si Bien Sale un cupón Si me atendés 10.000 pesos Son tuyos euros Y si adivinás Donde están los 50.000 Te lo llevas Cristian Es tiempo de una próxima Participante Adelante por favor Shirley Damiano Adelante Shirley Muy bien Hola ¿Está bien Shirley? Bien y vos Bien Divino Acá con ustedes ¿Cómo puedo estar? Me alegro ¿Todo bien vos? Bárbaro Bueno Maleo ¿Estás contenta? Sí Estoy emocionadísima Bueno Bien Muy bien Nos gusta que suceda eso Bien Muy bien A ver Vamos a Acá se complica Cuando arman tanto Uno se pone nervioso Viste Porque dice ¿Qué harán? ¡Chino! ¡El aplauso para Chino! ¿Cómo andas Chino? Bien y vos Bien por suerte ¿Cómo ha pasado? Bien por suerte Feliz de que vino frío Está contento Que haya venido el frío Está bien Y aburrido No como aburrido Aburrida Frío es mucho igual ¿No? Demasiado calor ¿Eh? Frío es mucho Bajo un poco de temperatura Bueno está refresco Bueno Gilito te voy a poner esto Así que va a subir la temperatura A mí me gustaría siempre saber Si al Chino le dicen antes Lo que le van a hacer ¿Vos sabés qué vamos a hacer? No me enteré hace un minuto Un minuto Bueno es un montón Es un soldado Él siempre está No te enteraste Hace un minuto que ibas a entrar No sabemos a qué No sabemos a qué Bueno Chino yo te cuento Te voy a maquillar Opa Porque necesito enseñar Una técnica de borrado Voy a borrar algo en ti ¿Sí? Por ejemplo Yo te hago un delineado En los ojos Me hago un delineado Señora, señor Usted se hace un delineado En los ojos Le sale mal Y si lo quiere borrar Le voy a mostrar cómo Primero vamos a hacer Un mal delineado Un mal delineado Un mal delineado Por ejemplo No, abrí el chinito Puedes abrir el ojo Puedes ver todo lo que sucede Oh, qué momento Tiene estudios Leti Tranquila Supongamos que hago Una línea En tu ojo Para achinar Un poquitito más tu ojo Más todavía Un poquitito más tu ojo Pero de este lado Supongamos que me distraje Mirando el precio justo Mientras me estaba maquillando Y le erré a la línea No pasa nada gente Supongamos que hice así Y hice ¡Woo! 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 ¿Qué hace? La cagué Ay, la amarré Ahora, yo soy como el que está al lado del médico ¿Viste que? Ahí está Bien, chino Entonces Quizás ¿Se te fue la mano? Se me fue la mano ¿Y entonces? Andás a ver que estaba pasando en ese momento en el tiempo justo Ah, no, 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 Leti Entonces lo que vamos a hacer es Podés abrir el ojo si no te va a ver la pestaña Ah, lo tenés abierto ya al máximo Ah, bueno, perdón No, fue un chiste No le abre más el ojo Ay, Dios Perdón, Chinito A ver Entonces lo que tenemos que hacer es Pegar Ojo Bien pegadita a la cinta Yo sé que usted no va a estar tan transpirada en su casa, señor, señora Yo sé que es redundante, pero ojo Me dicen acá, como ayudante técnica, que cinche como cera. No, 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 pobre chino. Mandá saludos a tu familia, chino, por las dudas. A la una. No, chino. A las dos. Y a las tres. Bueno, el chino estaba un poco sudado, gente. Es agua esto. Está todo manchado, está todo lento. Sí, 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 pero en condiciones naturales esto sale, gente. Ya está. Sí, sí, salió bastante. Pasa que como estaba sudadito el chino, nos complicó. Está transpirando porque acá en el estudio está lindo. Jaime Sudañez. ¿Verdad? ¿Cómo está? ¿Tiene calor? No, dicen todos, qué canchero que sea. Buena onda. Mirá, Luis, yo te lo voy a mostrar en mi mano. Qué bronca da cuando no encontrás la punta para sacar cinta. No hay nada más horrible. Molesto. La perdí. Me doy por perdida. No está. Se fue. ¿Hay algún truco para esto? Para el otro lado. Podríamos enseñar algún truco para esto, ¿no? Ah, claro. Sí, Flor. ¿Tenemos tiempo? ¿Cuánto dura el programa hoy? Bueno, no, no estoy pudiendo. Quería mostrarlo en mi mano, ahora me quedé con esto en la mano todo el programa. Bueno, hoy, atención, porque, préstame. Hoy, este... Hoy ya arrancamos con los vasos y el aire acondicionado. El chino sudado, o sea, esto vamos a ver. Chino, la verdad te felicito más. Qué bien actúas. Bueno, señores, vamos a cotizar. Vamos a cotizar este delineador líquido de color negro. El delineador. Sí. Bien. Igual la técnica se entendió. No, no funciona. Se entendió. Sí, sí, sí. Pasa que estaba muy transpiradito ahí. Muy bien. Vamos arriba, chino. El delineador, Shirley. 250. Perfecto. Daniel. 290. 329. ¿Y el Lorna, Silvia? 350. 350. Vamos a... Ay, perdón. Lo vi. Vamos a ver. Apa. 319 pesos. Así que, bueno. Daniel fue el que estuvo más cerca. Más seguida. Sin pasarse. Adelante, Daniel. Muy bien. Vamos a recibir al segundo participante. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y tú? Bien, por suerte. ¿De dónde sos? De San José, de Ciudad del Plata. Ah, qué lindo. ¿Vís ahí todo el año? ¿Yo estoy de ahí? Soy de ahí, oriundo de ahí. ¿Oriundo de ahí? ¿Te quedaste ahí? ¿Y no? ¿Estás todo bien? Nací cerquita y me quedé ahí. ¿Trabajás ahí o venís? Trabajo acá en Montevideo. Ah, trabajás en Montevideo. ¿A qué te dedicas? Soy empleado, soy chofer. ¿Chofer? Muy bien. Nene, de 27 años. Opa, nene. Y mi pareja, mi compañera. Perfecto, muy bien. Mirá, vamos a jugar al rango. Y con este juego, mirá el producto que te podés ganar. Te podés ganar este rack para televisión de 42 pulgadas con base y tapa fabricadas en MDP. Cuenta con un cajón montado sobre riles metálicos y estantes para accesorios. Incluye ruedas para una mejor movilidad. Y sus medidas son de 136 centímetros por 57. Muy bien, atención, este es el rango. Presenta Delta Colchones y Muebles, haciendo llegar a todo el país el mejor descanso. Muy bien, atención, vení. El precio de ese producto está entre los 2.000 y los 7.000 pesos. ¿Estamos? Ese es el rango. Acá tenés uno más chiquito de 500. Cuando vos apretás el botón verde, esto empieza a subir, a subir lentamente. Y cuando vos consideres que este rango de 500 pesos está más o menos en lo que puede valer el producto, lo detenés con el rojo. Dale. Y si acertás, te lo llevas. Pronto, Daniel. Vamos arriba, Daniel. Bueno, Daniel, eso, botón verde. ¿Y qué pasa? Arranca a subir. Arranca a subir hasta el precio que Daniel estime que anda este mueble de Delta. Ahí lo mira Daniel, calcula, especula, sigue subiendo. Cuando él crea, va a apretar el botón rojo. ¿Se había empezado a poner nervioso a la tribuna? Sí, ya empezó a gritar la tribuna. ¡Eh, eh, eh! Antes de... Perdón. Porque a mí hace unos días me está como... Estoy acá y me pongo... Me baja información. ¿Eh? Es lo que tenés. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé cómo preguntar. Me da miedo esto. No están liguando. ¿Cómo conociste a tu pareja? Ah, cuente, cuente. Una historia familiar. Yo soy técnico en reparación de electrodomésticos también. Sí. Y mi ex-mujer me dijo que tenía una amiga que se le había roto lavarropas y podía ir a revisárselo. Y está, y le di garantía de por vida. ¡Ja, ja! ¡Hola! Pero ya era tu ex-mujer. Sí, sí. ¡Ah! No sé si hizo un favor o se la quiso sacar de arriba. Todos pensamos lo mismo, dale. No, pero está bien. ¿Eran amigas? Eran amigas. ¿Y siguen siendo amigas? Sigue diciendo amigas, somos los padrinos del nene de mi mujer. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Me encanta. Por más gente así. Hay una tribuna que hace... ¡Iy! ¡No! Bien, señores. Vamos a correr esta puertita. Vamos a ver. Hay una flechita roja ahí escondida que apunta al precio justo. Vamos a ver si coincide. Él cree que está entre los 5.500 y los 6.000. Señores, ¿cuánto vale ese producto? ¡Ah! Es Delta. Es Delta. Muy buena calidad y además buen precio. Atención. Acá está. 4.170 pesos. Así que bueno, Daniel, te veo en un rato. En un ratito volvés. Llamá al 0.924. 0.924. 50.000 pesos hay al final del programa el viernes. El viernes en vivo. 50.000. Te llamo. Si me atendés, te ganás 10.000 seguro. Y si adivinás dónde están los 50.000, te los llevas. 0.924. 0.2424. Vamos a la pausa. Nos vamos a una tanda. Vos quedate por ahí nomás. No te muevas en el sillón. Que ya vuelve. El precio justo. ¡Aplausos! Seguimos continuando y continuamos siguiendo. Ya está de vuelta el precio justo. Muchas gracias, Cristian. Acordate que el viernes hay 50.000 pesos. Y en vivo vamos a hacer el sorteo al final del programa. 50.000. Cupón que sale, te llamo. Si me atendés, 10.000 pesos son tuyos seguros. Pero si adivinás además dónde están los 50.000 pesos, te los llevas. 0.900. 24. 24. Cristian. Llamamos a un nuevo participante. Adelante, por favor, Daniel Rodríguez. Adelante, Daniel. Ahí viene, Daniel. Muy bien. Hola, Daniel. ¿Qué tal? ¿Anda bien? Bien. Me alegro mucho, Daniel. Señores, vamos a cotizar. Y a la... ¡Vis! ¡Ponémelo! No, alguien tiene un joystick. ¿Cómo paro esto? No, pero no significa que no puedas parar. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, mentira. No te caes. Vení. ¿Qué? Es que no te podés quedar quieto, ¿entendés? ¿Por qué? Porque te quedas quieto y te balanceás. Ah, no, mentira. Como en el barco. Me encantaría saber cómo usarlos, Luis. ¿Cómo? ¿Cómo usarlos? ¿Estás usando? No, estoy improvisando. ¡Apa! ¡Apa! ¿Querés ser serio? ¡Apa! 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 ¡Ana, gallo! ¡Aa! ¡Apa! ¡Aa! Vamos allá. Aquí estoy. El hijo del cuerpo, un tremendo flow. La gente dice que soy un show. Que cuando canto, empiezan de modo. Ataca yo. Flex, flex, flex. Requetón. Shake, shake, shake. Shake it off. Flex, flex, flex. Requetón. Shake, shake, shake. A que soy, mueve la cintura, mamacita, ¿cómo va? Mira todos los niches que te dicen que vola. Esa venda y parda que me va a matar. Ok, mueve, mueve, mueve. Mueve la cintura, mamacita, ¿cómo va? Mira todos los niches que te dicen que vola, que vola, que guapa. Yo, yo. Ajá. No quiero que estos vecinos que estén en Italia, ¿no? Vamos, vamos. Ya pasa la fiesta, todo el mundo con las manos. Mueve la cintura si te gusta el cubano. Saludando a todo el mundo. ¡Qué bárbaro el aplauso! ¿Qué va? Pará. ¿Qué haces escondida ahí? Ay, me mató. ¿Dos minutos? ¿Cómo aguantan, chicos? Perdón, pero te vi muy bien. ¿Dos minutos? Ay, dos minutos al palo. No, no llegué a dos minutos. ¿Dos minutos? Dos minutos. Fernando, el aplauso para todos. Divino. Me va a poner acá. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se llama este deporte? Este deporte se llama Kangoo Chams. Lo practicamos en el Club Urunday Universitario. Todos los días. Es una clase muy divertida, cardiovascular. Por eso es divertida, bueno, cardio y además es completísimo porque todo hace ejercicio. Tenés que tener ritmo oído, ¿no? Si no tenés mucho oído. Si sos arritmico. Si sos arritmico, me parece que no fue nada. Tratás de... Bueno, pero es una especie de... A ver, ¿cómo lo puedo llamar? Es, ¿no? ¿Zumba con estos aparatos o no? Es un deporte con bota de rebote. ¿Hay competición? ¿Se compite? Sí, sí. ¿Ah, sí? ¿Y ustedes se presentan? No, no nos hemos presentado nosotros, pero hay. Podría, podría, perfectamente. Sí, sí. ¿Todos ellos son alumnos? Todos alumnos. ¿Y cómo tienen que hacer para la gente que esté interesada? También es profe. Vos sos profe. ¿Tu nombre? Natali. Natali y me hacen... ¿Me piden? Valeria. Valeria y Natali también son profes. ¿Y cómo tiene que hacer? Capaz que alguien ve ahora... Este, como Leti, que me dijo que se anotaba mañana, por ejemplo. Se pueden anotar en el Club Urunday Universitario, ahí en Joaquín Suárez, en el Prado. Y ahí tienen un montón de clases como para poder practicar, no solo Cancú. Bien. ¿Es accesible, económicamente hablando? ¿O es algo...? ¿Ah, eh? Sí, es accesible. Está. No, no des más pistas. No des más pistas. Ahí está bien. Pero es accesible. Están todos invitados, ¿eh? Está buenísimo esto. Yo me prendo. Yo me prendo. Si hay unos para vos ahí, no quisiste. Sí, ahora me los pongo a medio tiempo, seguro. Fui corriendo y no me... A mí ya se me agarrotaron los gemelos. No sé por qué ponen caras, no me doy tiempo. Sí, están todos invitados al Club Urundario Universitario a que puedan practicar la disciplina. Perfecto. Sí, señor. Fuerte el aplauso para los chicos. Divino. Me encanta, aparte. Está buenísimo. Está buenísimo, ¿no? Es re divertido. Lo que sí me dijo Letique es... Es cansador. Es cansador. Hay que tener un buen estado físico. Es verdad. Bueno, uno de a poco lo logra haciéndolo. Cada cual a su ritmo. Esto es algo que se va... Igual que lo que tú decías recién, la coordinación, también se va aprendiendo en clase a clase. Muy bien. Los despedimos. El aplauso bien fuerte. Y obviamente, ¿qué vamos a cotizar? Vamos a cotizar justamente estas botas para Can Guayam. ¡Wow! Bien. El precio de las botas. Daniel, comenzás vos. 4.500. 4.500. 4.500. Bien. Lorna. 3.500. 3.500. Silvia. 3.200. 3.200. 3.200. 3.200. Shirley. 3.800. 3.800. Qué altura. Hola, Luis. Qué altura, che. A ver. Apa. Bueno, creo que... Bien. Bueno. 15.673. Bueno. Pero lo podemos sacar en cuotas. Adiós. Usamos una de clase. Sí. Daniel. Adelante, Dani. Vamos a jugar con Daniel, que es el que estuvo más cerca. Lejos, pero más cerca, sin pasarse. ¿Andas bien? Muy bien. ¿De dónde sos, Daniel? De manga. De manga. ¿Y a qué te dedicas? Trabajo independiente. Trabajo independiente. ¿Qué sos? ¿Sos una especie de todo? ¿Hacé todo? De todo. De todo y aparte soy ETT. ¿E sos? Extra todoterreno. Extra todoterreno. Espectacular. Eso me encanta. ¿Sos casado? Soy casado. Tengo tres hijos. Bien. ¿Hace mucho que estás casado? 15 años. 15. Mirá. ¿Y los nenes? ¿Están acá? Hay una de ellas. Una vino a acompañarte. ¿Sos vos? Muy bien. ¿Vos quién sos? La nena de él, la hija de él, perfecto. La más chica. Muy bien. Todoterreno. Vamos a jugar con el todoterreno. ¡Ah! El Super de Luis. Presenta Tata. Vuelven los coleccionables a Tata. Nuestro secreto mejor guardado. Daniel, con este juego te podés ganar... 3.000 pesos en órdenes de compras. Acá en este carro hay un surtido de Super. Tenemos que averiguar cuál es el precio de este surtido. Cristian te va a decir en un ratito, producto por producto, lo que hay acá, para que vos más o menos calcules. Lo que tenés que hacer es poner el carrito de frente en el precio que vos consideres que es el justo. Dale. Tenés una sola chance, pero te podés ganar dos más. Vamos por las chances. Producto. Tenemos unas toallitas desmaquillantes por 25 unidades. ¿El precio de esas toallitas es mayor o menor de 280 pesos? Mayor. Vamos a verlo. Y es, es mayor nomás. Bien. Vamos, una chance más. Cristian. Tenemos pilas AA por 6 unidades. ¿El precio de esas pilas es mayor o menor de 150 pesos? Mayor. Vamos a ver, y son mayores. Bien. Tres chances. ¿Quién hace las compras en casa? Yo ya me parecía. Muy seguro estaba. Cristian, ¿qué hay en el carro? Tenemos en el carro tres refrescos sabor cola de dos litros, dos paquetes de yerba de un kilo, una bolsa de chip de vegetales de 100 gramos, un paquete de papas fritas de crema y cebolla de 150 gramos, dos paquetes de cereales frutales de 200 gramos, una caja de pizza congelada de 550 gramos y un tarro de café de 200 gramos. Perfecto. Muy bien. Atención. A jugar. A jugar. Daniel, tenés el carrito para colocarlo en el precio que estimes que vale ese carro. Podés pasearlo, pensar, consultar la tribuna, pero cuando suelte las manos... Apá. Decisión pura. Cuando suelte las manos, decisión tomada. Le dije que es muy seguro. Es muy seguro. Y me dijo que las compras las hacía así a él. Las hacía y escuché, así que parece que está bastante seguro de lo que vale este carrito. Además, la tranquilidad es que tiene dos chances más. Exacto, ya es la primera de tres, o sea, estamos como queremos. Fue directo al 1619, Daniel, con esta seguridad de característica como comprador de supermercado y... Ay, no. Vamos arriba. Dos chances más. Pero tenés ahí, para poder estimar un poquitito mejor, dos chances más. Eso, Blanc. ¡Lo largó! Lo largó, sí, perdón, Blanc. No, 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 no. Sin anestesia. 1524 es... ¡No! No era. Daniel, la última. La última, Daniel. Vamos, pero pensalo, 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 pensalo. Pensalo, Daniel. Él quería ir a 1350. Pará, ¿ustedes piensan que es 1352? ¿No? ¿Cuánto? 1458. 38. Bien, vamos a ver el 1352. Vamos, primero el que dijo Daniel, que es el que está jugando. 1352, ¿eso no es? ¡No! No era. Pará, allá Silvia dijo 1438. A ver, Silvia, si eso no es y... ¡Ay, no! Mil, ahora y sí, y una van a adivinar, tiene razón, Daniel. ¿Será este? A ver. 1708 es... ¡Ay, allá! ¡Ah! Bueno. Daniel, nos vemos un ratito. Y jugás en la semifinal. Dale, llamá al 092424, porque el viernes al final del programa en vivo te voy a estar llamando y vas a jugar por 50.000 pesos. ¡50.000 pesos! No te pierdas el sorteo del viernes. Tenés que llamar al 092424. ¡Llamá! Vamos a jugar con la tribuna ahora, Luis, a El Tiempo Justo. ¡Me encanta El Tiempo Justo! Y vamos a llamar a Daniel Boné, Sandra Damiano... Daniel Boné, padre. Padre. Sandra Damiano, Jerónimo Ancheta, Noelia Badano y Alejandro Ameigenda. Muy bien. Ahí estamos. Adelante, Daniel. Adelante, Daniel. ¿Me aclararon? Daniel Boné, padre. Sí, señor. Bien. ¿Está el hijo? Ah, ¿está el hijo de edad? Ah, claro. ¿Anda bien? Por suerte y gracias a Dios. Bien, perfecto. ¿Qué pasó cuando vino el nene y le dijo... ¿Te acordás de tu nuera? Sí, la ex. Y bueno, me conocían a la actual porque... Estoy con la amiga. La amiga. Y tenés que aceptarlo. Ah, muy bien. ¿Vos sos casado? Estoy divorciado. ¿Te divorciaste? Sí. ¿Y cuántos hijos tenés de más de año? Una nena. Una nena más. Bueno. Cuarenta. Cuarenta. Cuarenta años tiene. Ni dos años. ¿A qué te dedicas vos? Soy jubilado. ¿De? De la industria y comercio. Industria y comercio. Bueno, muy bien. ¿Jugaste al fútbol? Fui juez jugué al fútbol. ¿Juez? ¿Juez de fútbol? Sí. ¿Profesional? Sí. Ah, mirá, bien. Estuve en la asociación uruguaya de fútbol y después fui a OFI. Perfecto. ¿Y fuiste parte, formaste parte? Sí. ¿Y después que te retiraste seguiste haciendo algo? ¿Porque viste que van al colegio? No, 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 no. Mejor este... ¿El momento más complicado que tuviste como juez? No, cobrar un penal y después no... Echarse para atrás. ¿Pero había bar? ¿Y cómo te echaste? ¿Por qué echaste para atrás? Porque el línea me dijo. Ah, te llama el asistente. Trabajo en equipo. Bien. ¿Te acordás que había sido una mano fuera del área y vos la cobraste adentro? No, no, no. Era dentro del área, pero yo pensé que había sido mano y el línea me llamó y me dijo que no había sido mano. ¿Y vos le hiciste caso al línea? Muy bien. Perfecto, está bien, perfecto. Eso es, yo que trabajo en equipo. ¿Viste que no? Cristian. También de línea eché uno al minuto y medio. ¿Cómo? De línea eché a un jugador. ¿Haciendo vos de línea? De línea. ¿Cómo lo echaste vos? Porque lo llamé al juez y le dije lo que había pasado. ¿Qué pasó? Que lo había pegado de atrás cuando un salto. ¿Y lo echó? Y lo echó. ¿Al minuto? ¿Y se enojó contigo? Sí, nada de sirve, pero... ¿Se acordó toda la familia? Asumió. Muy bien. Señores, vamos a jugar al tiempo justo. A ver. Ese es el botoncito. ¿Te podés ganar? 2.000 pesos en órdenes de compra. Con ese botoncito arranca y con ese mismo lo detenés. 10 segundos. 10-0-0. Vamos arriba. Dale, Daniel. ¡Apa! ¡Ay, qué cerquita, Daniel! Nos vemos, Daniel. Adelante. Adelante, Chiquilinas. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Lento. Vení, vamos a ponernos así así los ve. Si no, el director me empieza a resongar. Hola, ¿cómo estás tú? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Priscila. Priscila, ¿y tú? Selena. Selena y Priscila. Muy bien. ¿Ustedes de por qué vienen? ¿Por qué están acá? No sé. ¿Y Priscila sabe por qué está acá? No. Bueno, bárbaro. Bien. ¿Quién es Jero? ¿Quién es Jero? ¿Quién es Jero? ¿Quién es Jero? Es Tata. ¡El Tata! ¿Anda bien, Jero? Jero. Jerónimo. Jero. Jero, ¿a qué te dedicas? Seguridad. Seguridad son nietas, ¿tú ya? No, de acá, del corazón. Del corazón. Muy bien, bárbaro. ¿Cuatro? ¿Cuatro de sangre? Y tenés las dos nietas, es lindo. Y te acompaña, te acompaña a todos lados. No, no. No me alegro, bueno. Muy bien. La liamos, la monopatía, todo. Nos encanta, estaría paseando. ¿Qué tal ese Tata? No, 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 no. Pará, no le sople. ¿Cómo le va a soplar? Según le sople, dice espectacular. Decir que bien, decir que bien. ¿Cómo se porta el Tata? Bien. ¿La lleva a pasear? Sí. Ah, bueno. Mirá que todo... ¿Es payaso? No. Ah, van a ver los payasos. El parque Rodó. El parque Rodó. El parque Rodó. El parque Rodó, pero me señalaste a mí, yo no laburé ahí. No, capaz que te crees que soy el que está dentro del hombre araña. No. Che, hagamos una vaquita. El traje del hombre araña del parque Rodó. No, con todo respeto lo digo. Pero bueno. Claro, una vuelta. Fuimos al Teatro Verano y ellas dijeron, las más chiquitas dijeron, son payayos. Y el que nos entrevistó dice, tiene razón, nosotros somos payasos. Muy bien. ¿Te gusta carnaval? Sí. Muy bien, bueno. Choclo. Choclo. Qué rico. ¿A dónde venden choclo? Adentro del Teatro Verano. No, ojo, hace tanto que no voy. Qué rico. ¿Choclo vende adentro del teatro? Choclo con manteca. No, sí, no lo ganan de crudo, el choclo. Asado también. Pento los dientes. No, no, puede también. Ah, vos decís de la forma de hacer. Este año no hicieron. Hagan choclo. Claro, para los que nos gustan choclo. Choclo con mantequita. Pasó que viajás, por ejemplo, a la playa en Brasil, hay choclo en la playa con mantequita. Ay, delicioso, mayonesa ahí. Vení, vamos a jugar, Jero. Vení, acá, vení. Acá tenés este aparatito. Mirá, ahí es el botón. Con ese arranca y con ese mismo lo parás. ¿Platicaste con el celular? Vamos. Mirá, Priscila lo vende, dice sí. Vamos, vamos, Tata. Vamos, Tata Jero. Vamos. Vamos. Ay, te pasa. Ay, te pasa. Muy bien, vamos arriba. Peleemos por esos choclos que vuelvan. Adelante, Noelia. ¿Cómo andás, Noelia? Bien. ¿De dónde sos? De Cerrito La Vitoria. ¿A qué te dedicas? Soy telefonista, auxiliar de servicio, camillera, en el Hospital de Clínicas. En ese orden. ¿Todo eso lo hacés en el Hospital de Clínicas? Sí. Las tres actividades las hacés en el Hospital de Clínicas. Sí, ayer que trabajé de noche, por ejemplo, estuve en el teléfono, tuve que hacer el teléfono. Y a veces me toca hacer la mensajería, camillero. Camillero. Trasladar pacientes, llevar sangre, orina al laboratorio. Bien. ¿Y cómo te, no sé cómo funciona, pero vos llegás y te dicen, hoy tal cosa o ya sabés? No, no, nosotros llegamos, los mensajeros que estemos, viene el NER, o yo, por ejemplo, que ayer estaba telefonista, yo llamo por teléfono, que llaman de tomografía o de rayos, y te van pidiendo los pacientes. Bien. ¿Estás casada vos? Estoy en pareja. Bueno, porque... Dúdame. Hoy no estoy casada. Bueno, pero tampoco, porque no es grave. Estoy en pareja, estoy en pareja. Es que vos ya asustás a la gente. No, pero no. Todos tienen que estar casados. No, 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 yo no digo que se casen. ¿Vos sos casada? Yo no, gracias. Bueno, pero pará. Ay, qué gravedad. Bien. ¿Hijos? Sí, tengo dos hermosas hijas, Micaela y Valentina, y tengo una hermosa nieta, Catita. Mirá vos, qué lindo. ¿Hace 28 años que conocés a tu pareja? 23, sí. ¿Alberto? ¿Cómo conociste a Alberto? Yo empecé a ir al liceo cuando estaba en cuarto de liceo, conocí a la hermana, hice amistad con la hermana, bueno, ahí conocí a toda la fe y media y... Y tenga el chate con Alberto. No, no, no. Pasaron muchos años, o sea, salíamos así cuando hacíamos reuniones y eso, después estuvo su pareja, yo tuve las mías y bueno, y ahora estamos juntos. Mirá. ¿Qué historias es esa? Sí, 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 que te conocés. Se dan, ¿no? El hilo rojo. ¿El qué? El hilo rojo que los une desde el comienzo. Sí, sí. No, te diré, después te la explico igual. Sí, vi la película, muy buena. Vení, vamos a jugar. Ahí está, ese es el botoncito. Mucha suerte, Noelia. Vamos, Noelia. ¡Ay, no te puedo creer! Te puedo creer, Noelia. Cuasi, cuasi, cuasi. Te puedo creer, gracias, Noe. Chau. Sandra, vení. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. ¿Por qué me mirás así? Porque me mirás así. ¿Por qué estás acá? Por acompañar a mi hermana. Ah, te trajeron en Gani. ¿Quién es? ¿Cuál es tu? ¿Tu hermana Shirley? Sí, ella que se me dio. Shirley, mirá la que está atentada, Shirley. En casa hablamos. ¿Eh? Sí, en casa hablan después. Mirá la otra, cómo está. Bien. ¿Vos a qué te dedicás? Ama de casa. ¿Y sos casada? Sí, señor. Muy bien, así se habla. Escuchá. Con seguridad. ¿Sos casada? Sí, señor. Sí, señor. A psicoseguridad, no, señor. Sí, señor. ¿Y a cuánto hace? 36. ¡36! ¡Bien! Mamita, la 36. ¿Hijos? Uno. ¿Cuántos se nos tiene? 36. ¡Ah! Fue con amenaza el casamiento, me parece. Sí. Nace el botija, casate, mija. La otra, la otra, el baño, el baño es ahí, ahí cerquita. Mirá, mirá, pero ¿por qué se ríe tanto? No sé, estará muy contenta quizás. Es cosa, bárbaro. Son iguales. O sea, la ceremonia, la ceremonia fue antes o después? Antes. Ah, está. Está bien. Y enseguida. Sí. ¡Se ríe! Se mata de risa. Le voy a preguntar a decirle después. ¿Me dirás la verdad? Hacemos un careo. Sí. Sí, decíle, preguntále a ver cómo fue. ¿Cómo fue? Peri, Peri, Sandra, vení a jugar. A ver, ahí está, ese es el botoncito. Cuando quieras, con ese arranca, con ese parás. 10 segundos, Sandra. Bueno, ahí va, ahí va Sandra, sumando segundos para llegar al 10. ¡Ay! Te apuraste, Sandra, un poquito nomás. Chau, querida. Adelante, Ale. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. ¿De dónde yo salí? De las piedras. De las piedras. ¿A qué te dedicas? Soy vendedor en una empresa. ¿Una empresa? Sí. ¿Y te puedo decir rubro? ¿Rubro? A ver, rubro. Me va pidiendo algo, me parece. ¡Ah! Es de comida. ¡Apa! ¡Leticia! ¡No festeje! ¿Qué rubro? ¿Qué rubro? No, vendo papas fritas, pero tengo una excusa. Como son congeladas, no te puedo traer. Tienen razón. Claro, sí, no, no quedan. Son congeladas. ¿Una conservadora? No, no, pero acá, yo les quiero decir, para nada, porque yo les quiero decir a todos que lo que sea lo pueden traer, porque acá tenemos, tenemos freidora. ¡Freezer! Tenemos freezer. Tenemos freezer. ¡Peor no! El tipo de... Tenemos microondas. No tengo más excusa, entonces. Muy bien, atención. ¿Y sos casado? Casado. Escuchame. Por civil y por iglesia. Perfecto. 14 años. 14 años. Hay una crisis de los 7 que nunca me avisaron. En la comezón del séptimo año. Nunca me avisaron. ¿Y qué pasó en los 7? No, no pasó nada, por eso. Yo pensé que ahí en los 7... Ojo, que estamos en el múltiplo del 7, 14. ¿Para qué puede pasar algo? ¿Hijos? Sí, 12. Dos hijos. Julieta y Joaquín. Julieta y Joaquín. Por hoy estoy acá. ¿Tenía que ser con J por algún especial, no? Después siguió. No. Julieta, Joaquín. Jorge. Julieta, Joaquín, Jorge, Jaime. Claro, y así seguíamos. ¿Te casaste por iglesia o por civil? Por obligación, dicen. No, no, Cristian, no. No, no. No le hagas caso a aquel. Es muy malo. No, ahora tenemos el problema que Joaquín Julieta... ¿Seguro? Sí, así, ¿viste? Cuando tenemos que llamar a alguno medio rápido. Ahí, llama. ¡J! ¡Comer! ¡JJ! Genial. Vamos a jugar 10 segundos. Ahí está. Ahí, ese es el botoncito. Con ese arranca y con ese para. Dale. Vamos a ver cómo le va. ¡Vamos! ¡Vamos! No te puedo creer, JJ. No, no, no te puedo creer. No, no, no. Y qué ricas que son con mayonesa. Sí. Y ketchup. Sí, ¿eh? Papas champi. Papas champi. Con mucha salsita. Bueno, diga salsa. Con esa cheta. Mucha salsita. ¿Escucha qué? No, no, si querés. Con salsa. Está. Está dejada, está. Después pasé por acá otro día. Dale. Más te vale. El tipo terminó. Mi amor, hoy cenamos papas fritas. Vení a formar parte de la tribuna del Precio Justo. Escribinos a 095-535-184. Y vení a participar de la tribuna más divertida. Dale. Bien, tenemos este consejo de Delta para vos. Sillón reclinable poltrona. Fabricada en estructura metálica. Reclinable. Súper confortable. Novedoso sistema pushback que permite elevar solo los pies o reclinar totalmente. Diseño clásico tipo Berger. Terminación lateral con tachas. Novedad. Base giratoria 360 grados. Colores gris claro, gris oscuro y marrón. Hasta en 12 cuotas sin intereses y envíos a todo el país. Muy bien, ahí estaba el consejo de Delta. Llama al 0924-24 que hay 50.000 pesos que te podés ganar el viernes en vivo al final del programa. Te voy a llamar. Si me atendés, te ganás 10.000 seguros. Y si adivinás dónde están los 50.000, te lo llevas. 0924-24. Cristian. Es tiempo de un nuevo participante. Adelante, Rafael Méndez. Vamos a recibir a Rafa. Gracias, Rafa. Todo bien. Te alegro, bien. Todo bien. Sí. Qué peligro. Sí. Qué peligro. Me gusta que lo vuelas al peligro de antemano. Cuando te protegés tanto. Me gusta que lo veas venir. Pero vení, vení por aquí. ¿Me puedo acercar o corro? Por ahora sí. Porque lo que vamos a hacer en este momento va a generar un antes y un después en la vida de Luis Carballo. Digo, en la vida de la televisión. O por lo menos quizás tengamos que hacer otro canal. No, no, no. Tiembla, Walter White. No, no, tranquila. No, no, no. Porque esto va a ser algo impresionante. Dí, déjalo. Dí, déjalo. Esto va a ser algo impresionante, Luis. Y lo podemos hacer en nuestras casas. Siempre con la supervisión de un adulto. Por eso estamos con Luis aquí. Vení. Muy bien. Como es que te ponen siempre, tú siempre haces con un mayor responsable. No lo hagan en sus casas, niños. No lo hagan en sus casas, niños. No lo hagan en sus casas. Si no tienen todos los implementos necesarios para que este volcán... ¡No! ¡Explosivo! No, 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 no. Me va bien todo. No, no, sí. Se escupió todo. Este volcán explosivo. Tiene protección en los ojos, pero no en la boca, ¿viste? Me gusta la boca. Ponete el tapabocas, ya me puedo. Bueno. A ver. Vamos a hacer un volcán explosivo. Sí. Que va a explotar. Va a ser erupción en este momento. Mirame, saca el fleco. Muy bien. Va a ser erupción en este momento porque vamos a controlar cuándo queremos nosotros que erupción. ¿Cómo cuándo? ¿Cómo lo controlás? Claro, viste que los volcanes se erupcionan cuando se les canta. No, nosotros vamos a manejar. Lo vas a provocar vos. Vamos, lo voy a provocar yo. Limón. 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 Lo que tenemos que tener es un buen limón. Sí. Elegimos, vamos a la frutería, elegimos un buen limón para volcan. En la farmacia no tiene un punto de limón. Entonces, lo que tenemos que hacer es cortarle la tapita. Perfecto. Y luego lo que tenemos que hacer es agujerear. ¿Vaciarlo un poquito? Vaciarlo un poquito. Se ha hecho un regato. Como un zapallito, relleno. Vaciar, exacto, como un zapallito. Pero no del todo, ¿me explico? Dejar algo. Es que un resto. Dejamos un resto. Para que eso también sea... Está lleno de jugo de limón ahí. Exacto. Sea también parte de la erupción. Bien. Es la decoración, Luis. Exacto. Después tenemos que aprender a abrir esto acá. ¿Qué es eso? Esto es jabón. Un gel de ducha. ¿Qué? Gel de ducha. ¿Usan gel de ducha? Yo no. No tengo jaboncito. ¿Cómo que esto? Jabón. Bueno, en fin, jabón. Son gustos. Tenemos que usar jabón. Gel de ducha, gente. Y lo que tenemos que hacer es... Esto sería la lava, ¿entienden? Vos siempre tuviste algún tema con las cantidades. Tenés cuidado. Yo sí, yo sí. Sí. A mí me gusta la abundancia, Luis. Ay, qué feliz. Que si tenga, que tenga mucho. Si no, que no tenga nada. Que no tenga nada. Que eso suelte, que fafá. Yo estaría. ¿Ya está, ya está? Yo creo que sí. Escuché por ahí, creo, ¿no? Sí. Excelente. ¿Y ahí qué hay? Acá lo que tenemos es el famoso y querido... Bicarbonato de sodio. Que puede ser utilizado para sin fin de cuestiones. Pero también puede ser utilizado para... Sacar mancha, por ejemplo. ¿Para qué sirve el bicarbonato? Para muchas cosas. Para sacar mancha de ropa, por ejemplo, es una de sus funciones. Para limpiar. ¿Para qué? Si estás más del estómago, tomás bicarbonato. Cuando tenés llagas. Cuando tenés llagas, te haces gárgaras con bicarbonato y se te va a la jaga. Para hacer un molcal de limón también. Para hacer un molcal, para blanquear los dientes. Completo. Para limpiar la grasera. ¿Qué le ponés a la pasta de dientes, bicarbonato? Claro. Es buenísimo porque limpia la grasera y que limpia el estómago. ¿Sabés lo que es? El dentista te manda... Ah, bueno. ¿Y ahora? Te raya todos los dientes. Te corro. Bueno. Es completo el bicarbonato. Atención. Atención. Media cucharada de bicarbonato. Cuidado. Dejate, Luis, por las dudas. Cuidado. Cuidado en casa si lo están haciendo en este mismo momento. La revuelta del cuchillo. Porque todo puede pasar. Todo puede pasar. Luis. Eso es todo. ¿Te gustó? El volcán de la casa de los chascos. Luis, ¿qué quería? ¿Que rompiera el canal también? Yo traje un limoncito chico. Yo puse solamente media cucharada de bicarbonato. Si querés, mañana traigo un limón así. Mirá, mirá, Luis. Está divino. Lo ponés, mirá, imagínate. Un lemon pie. Ponés un lemon pie y arriba le ponés esto. No la remes más. Te pido, por favor, que no la remes más. No te hagas responsable de los inconscientes que están ahí detrás. Yo les hago caso en todo. Pero está divino, mirá. Yo... Mirá, está babé, babé, babé. Babé. Un limón babé. Mirá. Claro, que se babea. Yo no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Te juro que no sé qué hacer. Yo sigo en el programa, irme. No, no te vayas, Luis. Dejar el micrófono. No te vayas. No nos dejes sin trabajo, Luis. ¿Qué hay que cotizar? Cotizamos este gel de ducha de 250 mililitros. Bueno, el gel de ducha. Rafa. 289 pesos. 289. Lorna. 99. Silvia. 250. Shirley. 280. ¿Eh? 280. 280. ¡Ja, ja! ¡Qué ríe! Pero sí. Shirley, si usted está acá atrás, yo le tengo que preguntar cosas. Bien. A ver. ¿Qué disparate ese volcán? Está tremendo, ¿no? No, no. No, no. No, no, no. 166. Lorna. Fue la que estuvo más cerca sin pasarse. Sin pasarse. Y viene Lorna con todo su séquito, acompañada de Joaquín, a que él renunció. Hola, Joaquín. Hola. ¿Andás bien? Sí. ¿Lorna es tu mamá? Sí. Muy bien. ¿Y vos te portás bien? No. Lo dijo. Los niños cuando son tínicos. Los niños no mienten. Los niños no borrachos no mienten. Los niños no mienten, no mienten. ¿Cómo andás, Lorna? Todo bien. ¿De dónde sos? De las piedras. ¿De las piedras? ¿Qué te dedicas? Soy pastelera a matar. ¡Ah, rico! ¿Y no te anotaste en Bake Off? Sí. Como no quede en Bake Off, vengo para acá. No, está bien. Nada más, yo, este, capaz que meto la pata, pero me contó un pajarito que puede haber una cuarta temporada de Bake Off. Me contó, no sé, ahí viene Jamín. Pienso estar ahí. Jamín, ¿qué pasó? Nada. ¿Qué le viniste a decir a Joaquín? Eh, ¿qué se debería hacer acá? Bueno, pero quedate con él, no hay problema, ayudaron, ayudan a mamá. ¿Vos qué sos? ¿Él es vecino? Ah, ah, vecino. ¿Qué hace, vecino? ¿Me ve? Bueno, vale, bien, ¿cómo? Es mi amigo. Bueno, sí, obvio, vecino, amigo, perfecto. Perdón, ¿qué es eso? Llegó en comienda. A ver. ¿Eh? Entra, Ale, Ale, vení, Ale. Esto lo trajo Lorna. Pará, 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 pará. Grande, Lorna. Lo trajo Lorna. No comimos nada. Mirá. Estaba conmigo, no comieron nada. Ah, miren esto, mostralo, mostralo, Ale, mostralo. Ahí, mirá, miren lo que es esto. Uf. No, 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 no. La otra. Están contados. Uy, mi favorito de los pulverones. Qué rico, ay, chocolate. Chau, Lorna. No, no, tenemos que jugar. Bueno, me quedo pensando todo el programa. Joaquín, ¿cómo cocina mamá? Rico. ¡Epa! Vamos a jugar a el precio peligroso. Atención, Lorna. Hay un precio ahí, 3.588. Es el que no tiene que aparecer. Vos tenés que descubrir el precio de los tres productos que no valen 3.588. Y ahí te ganás el premio. El premio que te ganás, ¿sabés cuál es? El que vos elijas. De estos cuatro productos que te va a contar Cristian, primero, antes de jugar, elegís qué querés ganar. Dale, Cristian. Tenemos en primer lugar un convector de pared con potencia en frío de 1.000 watts y en calor de 2.000 watts. Tiene dos niveles de calor. Función de ventilación y fusible térmico y termostato. Incluye además un control remoto. Si querés, ganás de tocar música. Este bongó musical de medidas 5 pulgadas y 7 pulgadas construido en madera resistente con fina terminación. Y ahora que se vienen los tiempos frescos, este calienta camas de dos plazas con regulador de dos temperaturas de máxima eficiencia térmica y mínimo consumo de energía. Tiene control digital, apagado automático y 100% lavable. Y por último, esta corta pelo multifunción inalámbrica que incluye un peine guía de barba, 5 peines de alzada, aceite lubricante, cepillo de limpieza y fuente cargadora. Muy bien. Lorna, uno de esos cuatro productos te lo podés ganar. ¿Cuál querés? El bongo. ¿Los bongó? Perfecto, muy bien. Los bongó. ¿Cómo? Porque se me ocurrió una idea. ¿Apa? ¿Quién lo va a usar? ¿Qué idea? Si llego a ganarlo, lo dono para el viaje de sexto año que está mi hija. Ay, qué linda. Qué linda. Bien por esas madres que participan en los pasos de fin de año. Muy bien. Lo dijo un maestro. Así que imagínate. Bien. Producto que no vale 3.588. El bongó. Bien, vamos a ver cuánto sale el bongó. Y salga... Vamos, vamos bien. 2.351, bien. Perfecto. Siguiente producto que para vos no vale 3.588. El convector. A ver, a ver, a ver, a ver. Y... Bien. Muy bien. Te la jugaste, yo dudaba ahí. Sí, sí, me daba miedo. Bueno, quedan dos. Nosotros quedan el calientacama y el cortapelo. Hay uno de esos productos que vale 3.588. Sí, me ayuda. ¿Cuál no vale 3.588? Calientacama. Bueno. El calientacama no vale 3.588. Si no vale, se lleva el premio. Si no vale, calientacama. Te puedo creer. Mirá. A ver cuánto valía el cortapelo. 2.925. Te veo en un rato, Lorna. En un ratito. Llamá al 0-924-24. Acordate que hay 50.000 pesos el viernes en vivo al final del programa. No te lo pierdas, te voy a llamar. Si me respondés, ya te ganás 10.000, sí o sí. Y si adivinás dónde están, te llevan los 50.000 pesos. Leti. El progresivo en casa de Espacio 26 es un brushing progresivo de autoaplicación. Su presentación individual te va a ayudar a que tengas un cabello de peluquería en la comodidad de tu hogar. La duración es de 3 a 4 meses. Es un producto natural que puede ser aplicado en embarazadas, cabellos con rulos, ondulados y con frizz. En dos presentaciones vienen de una y tres aplicaciones para que te lo hagas tú o lo puedas compartir con amigas. Y podés pedirlo directamente por el 093-506-444. Espacio 26 te ofrece el cuidado de salón en tu casa. Brushing progresivo de autoaplicación. En tan solo 40 minutos tenés el resultado de peluquería en tu domicilio. Producto orgánico aprobado por el MSP y con el apoyo técnico de nuestro laboratorio en Positos. Solo quien hizo más puede ofrecerte lo mejor. Muy bien, nos tenemos que ir rápido a la semifinal, pero alguien me quería decir algo acá. ¿Qué? Hambre. Bueno, ahora comemos unos necetitos. Como están los polvorones. Y unos... ¿Está? ¿Te animo? ¿Está? Ahora un alfajorcito, ¿querés? Está, bien. Muy bien. Escuchá, no tengo tiempo. Sí. Pero algo de lo que dijo Sandra es mentira. No, es verdad. Es todo, ¿verdad? Todo, verdad. ¿Por qué te reís vos? ¿Por qué te reís? Porque venía en viaje mi sobrino. Señores, vamos a recibir a los semifinalistas. Gracias por participar. Pueden anotarse otra vez, obviamente, cuando quieran. Pero ahora... Semifinal. Adelante, entonces, Carlos Bento, Daniel Bonet, Daniel Rodríguez y Lorna Pascale. Adelante. Muy bien. Ahí vamos. Vamos a ver quién llega, quién va a la final. Con el más y menos conmigo. Lo que tienen que hacer es lograr la mayor cantidad de puntos de los que hay en la rueda. Lo máximo es 100. Además, si logran es 100. Se llevan 2.000 pesos en órdenes de compra. Además. El único requisito que hay en esta parte del juego es que la rueda tiene que, por lo menos, dar un giro completo. Carlos, adelante. Bueno, Carlos. Mucha suerte. Es su oportunidad. Vamos. A girar la rueda. Eso es. Tiene que llegar al 100. Y... Ay, 5. Se la jugó, se la jugó. Se la jugó en Bocar, Carlos. No estuvo tan mal. Vamos, Daniel. Atención. Quedó bajito, Pedro. Se la jugó. Se la jugó, así es. Ahí vamos. Y a ver, a ver, ¿con quién venimos con Daniel? 50. 50, Daniel. Muy bien. Perdón, Daniel no. Sí, Daniel. Me gusta también eso. Me gusta también eso, Daniel. Dale. Está lleno de Daniel. El otro, Daniel. Vamos arriba. Mi tío se llama Daniel. Vamos. Y... 20. Gracias. Y me queda Lorna. Vamos arriba, Lorna. Hay que superar los 50. Ahí viene con el vecino y el hijo. Eso. Ah, pero es pesada. Es pesada, Lorna, sí. Y, y, y... Atención. ¡Ay, Lorna! ¡Ay, y, 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 y! Lo que ven. Gracias, muchachos. Nos vemos. Bueno, yo ahora les voy a pedir que me dejen un ratito con mamá, Lorna. Un ratito. Y después yo se las devuelvo. Dale. He practicado mucho para esto. ¿Eh? He practicado mucho. ¿Practicaste? Bueno, vamos a ver qué hay en la vidriera. Antes tenemos que ir a averiguar cuántos segundos lográs para jugar conmigo al más y menos. Dale. Vení, Lorna. Ahí está Ligdi. Aloha. Hola, Lorna. Muchas gracias por los polvorones. Te deseo mucha suerte en la vidriera y voy a ir a comer uno. Chau. Muy bien. ¿Guardamos uno de chocolate? Te guardo. Gracias. Bien. ¿Pronta? Cuando quieras. Perfecto. 60, 60, 60, 60, 60. ¡Opa! Muy bueno. 45. Vení. Vení, Lorna. Vamos a pedirle a Leti, que capaz que está con un alfajor tuyo. Hola, Lorna. Lo que quisiera yo para el pichicho de la casa, mirá este somier para perros capitoneado con pata de madera de 6 centímetros de alto y estructura en madera de eucaliptus. Tiene medidas de 70 por 80 centímetros. Y para vos, humano, acompáñalo en esta butaca sillón de un cuerpo fabricado en estructura de madera maciza con patas. Incluye además un almohadón y sus medidas son de 63 por 83. Contento como perro con dos colas, le llevas estas dos bolsas de alimento para perros de 15 kilos. Comedero de acero además de 26 por 19. Y para peinar y mimar este guante y cepillo para mascotas. Y además de postre, este precioso hueso comestible grande. Lorna, vení. ¿Tenés mascota? Sí. Ah, bueno, menos mal. Ahí, parate. Parate. Por acá, además, ese, el somier, ¿ese? Lo uso yo. Vamos a pedirle a Cristian que repita todo lo que hay en la vidriera más rapidito, así lo escuchás otra vez. Y después te digo 3, 2, 1 y tenés 45 segundos para llegar al precio justo. Dale, Cristian. Tenemos un somier para perros de 70 por 80, una utaca sillón con almohadón, dos bolsas de alimento para perros de 15 kilos, un comedero para mascota de acero, un guante para mascotas, un cepillo para mascotas y un hueso comestible grande para mascota. Perfecto. ¿Estás pronta, Lorna? Sí. Atención. 45 segundos, 3, 2, 1, dale. 20.000. Menos. 15.000. Menos. 10.000. Perdón, más. 12.000. Más de 15.000. 16.000. 16.000. 18.000. Menos. 17.000. Menos. 16.500. Menos. 16.300. Más. 16.350. Más. 16.370. Más. 16.380. Menos. 16.370. Más. 16.375. Más. 16.376. Más. 16.377. Más. 16.378. ¡Sí! ¡El entretenimiento cuando vuelva el precio justo! ¡Suscríbete!